Buenas noches, mi nombre es Jorniel Rodríguez Riverol, hoy a las de, presidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Hoy precisamente estamos reunidos aquí parte de la directiva de la asociación en nuestra sede, donde un día como el 28 de febrero del año 2012 fue creada esta asociación por varios miembros, por varios sacerdotes y sacerdotisas que practicaban el León Yoruba en Cuba, la región afrocubana y no estábamos de acuerdo con la situación que viven los religiosos en Cuba por parte del gobierno cubano. Estamos en una asociación creada para la libertad, sobre todo la libertad de religión, la libertad de los religiosos, que se respeten los derechos de los religiosos en Cuba y creo que estamos reunidos hoy pidiendo este, vamos a dar un mensaje hoy al mundo, a los religiosos. Y bueno, le doy la palabra al hermano vicepresidente Loreto Hernández García. Bueno, nada, mi nombre es Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. El trabajo nosotros tenemos enfrascado es en llevar la voz, levantar nuestra voz por la libertad de religión. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros ayudamos a todos los necesitados, hacemos conversaciones en diferentes lugares sobre qué cosa es la libertad de religión y el régimen, cuando se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que hacemos nosotros, ha hecho muchos intentos, pero intentos fallidos en destruir la asociación. ¿Cómo la quieren destruir nuestra asociación? Reprimiéndolo. Quiero contarles que esta muchachita que ven aquí, esta cacerdotiza, ha sido citada por la policía política en la semana, la citan dos y tres veces, la asustan, le meten miedo con sus hijos, que ven a la prisión, que la quieren encarcelar, y entre tantas, muchas cosas más. Yo quiero que el mundo sepa, todo el que pueda ver este video sepa, que una de las asociaciones religiosas más reprimidas en la isla es la nuestra, la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Estamos siendo reprimidos, estamos siendo hostigados y queremos decirle al mundo que pongan los ojos, que pongan los ojos, que el mundo esté pendiente de la situación que podamos tener. Nada nos va a amedrentar, vamos a seguir. Lo que está haciendo la ciudad del Estado con nosotros son intentos fallidos, porque no nos van a destruir. Mi nombre es Alensei Moro Montalvo, soy el coordinador general de dicha asociación, y mi mensaje al mundo, entre uno de ellos, es que la seguridad del Estado se ha empeñado en querer destruir esta asociación por el hecho de que nuestros miembros llevan un mensaje de fe y esperanza al pueblo cubano. Nosotros como religiosos tratamos de apoyar a todo ser humano que en un momento dado esté necesitado espiritual o materialmente. Hemos sido reprimidos en reiteradas ocasiones, por ejemplo, el presidente de la asociación Yoruba y quien les habla, fuimos, fuimos, hemos sido reprimidos en varias ocasiones, e inclusive fuimos restringidos, no nos dejaron salir a un evento internacional sobre libertad religiosa, en el cual íbamos a exponer todos los abusos, todo el hostigamiento, toda la represión por parte de esta férrea dictadura. Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, soy la secretaria ejecutiva de esta asociación Yoruba. El objetivo de nosotros hoy, aquí, esta noche, es mandarle un mensaje al mundo, a todos los religiosos del mundo, y es que se unan a nosotros, sobre todo los religiosos cubanos, que se unan a nosotros, que nos busquen. Nuestra asociación es libre, como bien lo dice Yorubas Libres de Cuba. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos desafectos al gobierno, como la dictadura quiere hacer ver, somos religiosos que queremos llevar independientemente nuestra religión de la religión Yoruba del gobierno cubano. Queremos ser libres, queremos hacer nuestras actividades, nuestras ceremonias, fuera del control del régimen. Y queremos hacer un llamado a todas las organizaciones religiosas del mundo, a que pongan los ojos en nosotros. Estamos siendo reprimidos, estamos siendo hostigados, estamos siendo asediados por la seguridad del Estado, simplemente por el hecho de querer ser libres. Mi nombre es Elías y Almeida Pabón, soy miembro de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Tengo coronado de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y mi nombre es de Santos Osbatola. En varias ocasiones he sido citada a la policía política aquí, por la seguridad del Estado. Me amenazan con ir a prisión, me amenazan con mi familia. Tengo miedo de lo que puede ocurrir, porque ellos son capaces de cualquier cosa, uno no sabe lo que puede esperarse por parte de ellos. Bueno, mi nombre es Jennifer Castañeda Miranda, organizadora de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y tengo coronado a Loricha Ollá. En el día de ayer tengo algo que decirle, fui citada para la policía una vez más, porque en varias ocasiones lo hacen en la semana. Y tuve algo que fue muy doloroso, porque tuve que dejar a mis hijos con una vecina para no llevarlos ahí, porque es muy desagradable llevarlo a la seguridad del Estado, que es la que nos cita, la que nos tiene hostigadas, la que nos tiene amenazados. Ahí en ese lugar me amenazaron con ir a prisión, con quitarme a mis hijos. Y bueno, cansada de toda esta represión, mi religión no la dejo con nadie y Yorubas Libres para siempre es lo único que puedo decir. Y bueno, para adelante. Antes de terminar quisiera que sepan que tenemos fe en el trabajo que hacemos, sabemos lo que estamos haciendo, confíen en nosotros, que ningún intento de la ciudad del Estado nos va a destruir, nos va a separar. Hoy nos encontramos más firmes en lo que hacemos, tenemos nuestras ideas más conscientes y más seguras, nada nos va a destruir y cualquier intento que haga el régimen serán intentos fallidos. Estamos más unidos que nunca.